Este viernes 24 de julio correspondió al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud organizar las actividades del curso de verano Tlaxcala en Movimiento 2015. Los 1.200 niños y niñas que participan iniciaron el día con activación física y actividades recreativas en el Parque de la Juventud. Hoy vine aquí para saber cómo es el parque. Hemos trabajado en equipo, nos hemos ayudado a hacer las flores, las cosas de las actividades. Para desarrollar sus habilidades artísticas e intelectuales, los infantes participaron también en diferentes talleres, como los de pintura y bisutería. Entonces eso es lo que buscamos, que los niños tengan esa habilidad para elaborar cosas, que se lleven un aprendizaje de las cosas que realizamos. Al cumplirse este viernes una semana de los cursos de verano, los pequeños comparten algunas de las experiencias que han tenido. Bueno, he aprendido cómo trabajan los policías, cómo cuidar el ambiente, lo que aprendí y apenas ayer fue algo sobre la arcilla, cuánto tiempo es en hacer una cacerola. Bueno, yo pues he visto trabajando a los policías, cómo hacen su trabajo, la ambulancia y todo lo que me gusta es jugar acá. Hemos hecho en el curso muchas cosas divertidas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, trabajar en equipo, cómo ser un policía. Con un parque de la juventud completamente rehabilitado a cargo del gobierno del estado, los niños y niñas cerraron el día entre risas y diversión, con la tirolesa, una función de cine e inflables. Las actividades de Tlaxcala en Movimiento 2015 que impulsa el sistema estatal DIF continuarán el próximo lunes. Para el sistema de noticias, Adam Morales.